Música LENENSE, 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 LENENSE. Buenas noches Escabanillas, se acaba la semana de entrenamientos, como se afronta el encuentro de el domingo frente a la MEA? Bueno, afrontamos un partido, sabiendo que es altamente complicado, en un campo donde el rival lleva cerca de dos años imbatido, donde le queda muy poco para seguir generando más tiempo de récord, porque solo le queda, creo recordar, dos partidos en casa de liga regular, y bueno, si juega luego liguilla pues tendrá más. Pero bueno, sabemos que es un partido, como digo, con dificultad, pero nosotros vamos a ir a intentar hacer la hombrada de intentar ganar, porque a eso tenemos que ir, a intentar ganar el partido, y a romperles la imbatibilidad al André, ¿no? Sabemos, insisto, que va a ser altamente complicado, ellos tienen un objetivo que pueden cerrar el playoff el domingo, y nosotros, pues bueno, con las circunstancias que lógicamente vamos, son totalmente distintas, Pero bueno, cuando llevamos 35 jornadas unos en un sitio y otros en otro, pues se reflejan varias cosas, ¿no? Bueno, evidentemente está claro que estamos hablando de un presupuesto totalmente que triplica o cuadruplica el del Enense, que está claro, el dinero no lo es todo, pero sí que es importante, Pero sobre todo, pues bueno, la regularidad de la liga, pues el Angreo es uno de los equipos siempre a tener en cuenta en tercera división para ser campeón y favorito a poder ascender a segunda B, Y nosotros, pues somos un equipo recién ascendido, que nuestra aspiración es la que estamos luchando y buscando mantener la categoría, pero bueno, nosotros ya tengo momento que en principio nosotros vamos con nada que perder, y con mucha ilusión de intentar poder restar puntos con respecto a nuestros perseguidores, y a poder intentar salir de la zona de descenso esta misma semana, y a ello vamos. El Enense de Alangreo con varias bajas, por sancion y por lesión, ¿cómo ves al equipo física y también moralmente? Bueno, pues recuperándose, porque la verdad es que nos llevamos todos, yo creo, un chasco muy grande el otro día, pero bueno, este equipo ha demostrado que en los peores momentos ha salido siempre adelante, sin irnos más lejos, nos tenían enterrados hace cinco semanas cuando perdimos en Urraca, y nos sobrepusimos, y nos llegamos a estar en el último puesto, y a tres puntos de la salvación, y en cinco jornadas nos metimos con cuatro puntos de ventaja, las mismas que en dos semanas, se nos difuminó esa ventaja, y como esto es fútbol y está todo tan igualado, pues ahora volvemos otra vez, en una situación que estamos con igualdad de puntos, y bueno, moralmente el equipo tiene que saber y tiene que estar preparado, que nos tenemos que preparar para tres semanas que restan de competición, no acabó la competición, ni estamos descendidos, ni mucho menos, ni tampoco evidentemente estamos salvados, porque la clasificación demuestra que no estamos salvados, pero nosotros tenemos que ir con las ganas al angreo de ir a jugarles al máximo nivel, con la gente que tengamos, es cierto que tenemos muchas bajas, tenemos sanciones, tenemos bajas, incluso tenemos que llevar futbolistas del equipo juvenil, pero bueno, no vale de excusa para intentar salir a defender una camiseta y unos colores de la camiseta con el escudo, y eso es innegociable, no podemos permitirnos el hecho de los dos últimos partidos regalar un tiempo, y si al final el contrario es mejor que tú, porque es mejor, porque ha sido mejor que tú, pues no hay nada que decir, cuando acaba el partido se le da la mano, se le felicita y punto. Bueno, es lógico y evidente que en eso sí que tenemos que mejorarlo, de aquí a este partido mismamente, y tenemos que salir desde el primer momento con una intensidad elevada, con una concentración, y yo creo que a un futbolista eso no hace falta decirle absolutamente nada cuando se entrene, cuando se juega un partido, que yo solo considero siempre que lo tiene que llevar el futbolista, son las ganas y la disposición, y eso es innegociable totalmente, y es lo único que vamos a pedir a la plantilla, a partir de ahí vamos a intentar hacer nuestro partido, estamos convencidos que con nuestras armas podemos hacerles daño a la Unión Popular de Angreo, como también sabemos que la Unión Popular de Angreo tiene muchos recursos para hacernos daño, y sabemos que vamos, insisto, a un escenario muy difícil, pero altamente atractivo, y vamos encima con muchos objetivos, el primero nosotros mismos, que es ganar por nosotros, porque lo necesitamos, el segundo para poder implicar, aún si cabe más, sin dudar, de la honestidad, tanto de Real Oviedo B, como de Marino de Luan, con sus siguientes partidos que tengan que jugar, que van a jugar contra equipos que están en la zona de descenso, más aún, que insisto, no dudamos de la profesionalidad, y sabemos que van a competir hasta el último partido, con todas las de la ley, y tercero, porque lo que comentábamos, romperle una empatibilidad a la Unión Popular de Angreo, después de cerca de dos años de no perder en su campo, pues oye, siempre estaría ahí, y vamos, en una palabra, que si logramos hacer el domingo un buen partido, nosotros vamos a tener opciones de disputarlo, y eso es lo que vamos a intentar, a que el partido tengamos opciones hasta el final, y vamos con la moral, no puedo decir que con la moral 100%, debido al otro día, sí que es cierto, que va pasando la semana, y bueno, al final, el tiempo, como dice el refrán, cura las heridas, y correctamente, pues ya hay que olvidarnos del partido anterior, y hay que pensar en el domingo de Angreo, y punto, no hay más.